Estoy convencido que el empoderamiento económico de las mujeres impacta positivamente y de manera transversal en la reducción de la pobreza, el combate a la desnutrición, la educación de los niños, desincentivar la migración, la reducción de la violencia contra las mujeres, el fortalecimiento del liderazgo y toma de decisiones y su partición activa en los ámbitos económicos, social y político. Y esto incluye que debemos propiciar las condiciones adecuadas para aumentar la inversión, aumentar los ingresos por exportaciones, invertir en infraestructura crítica para el desarrollo, generar más y mejores empleos de manera sostenible, apostarle de manera urbana al desarrollo turístico y fortalecer el ecosistema nacional de emprendimiento. A nivel nacional, 5.11 millones de personas que conforman la vacunación económicamente activa están ocupados con 4.9 millones de papelanderos y papelanderas. Pero de este número de personas utilizando sus talentos de esfuerzos productivos, de 70% son hombres y solamente 30% son mujeres. Esto es muy importante potenciar que están desprendeciando algo muy clave a las oportunidades económicas y animales. Además, la mayoría de las mujeres que sí trabajan, lo hacen en el sector informal, con empleos o con acceso a seguridad social y salario mínimo, colocándoles en una situación más vulnerable a ellas y a sus familias. Los mecanismos del sistema financiero, además, han sido adoptados a las realidades de muchas mujeres que hoy trabajan, con lo que generalmente el acceso al crédito queda por fuera de sus familias. Pero lo dije por mil veces en campaña, la mayor cantidad de nuestro o de nuestras energías y de los recursos que nosotros llegamos a la negociación, los vamos a enfocar en mujeres. ¿Y por qué mujeres? Porque la educación es sencilla, es la mujer el pilar fundamental de la sociedad y de la familia. Es la mujer que cuando pide un crédito es la mejor pagadora. Es la mujer que cuando recibe algún recurso pagado, es quien lo utiliza de la mejor forma para el cuidado, la atención rural, la alimentación y todo lo que tiene que ver con nuestros niños en este gran país. Gracias. Gracias.